te dicen esto dice el volumen del tetraedro que tiene por arista los vectores W es un sexto bueno pues hay una cosa que viene del tema que se llama el producto mixto de tres vectores producto mixto ¿te suena o no? sí, ¿y será que había que hacer lo del determinante con todos los vectores? eso es, determinante con todos los vectores y también esto, pero es que da igual voy a hacer determinante con todos los vectores entonces, para que el volumen que te da el volumen del paralelepípedo en general pero vamos, aquí si son perpendiculares es un tetraedro que forman los tres pero lo que tiene que hacer es poner esto es que yo lo que pasa es que no sé cuándo lo tengo que utilizar solo para el volumen sí el fórmula que son solo para una cosa pero para calcular un ángulo el producto escalar para calcular el volumen el producto mixto para calcular un vector perpendicular a otros dos el producto vectorial no tienen mucha más para saber si tres vectores son linealmente dependientes de hacer determinante lo que hemos hecho hoy hacemos esto y ya está esto no tiene nada despeja la onda que feo cosa más fea menos uno partido de cincuenta y cuatro bueno, si da eso pero vamos quien más feo revienta es lo que hay bueno te voy a sacar ejercicio gracias y Gracias.